La naranja molesta, llegó, con sus amigos frutales aquí, fanáticos tiene por montón y hasta tocan un grupo de rock. La naranja molesta es, la naranja molesta, llegó. Avión de frutas Hey, tomato, what? Blender? I chose you. la ventana. Alguien tendrá que pagar por eso. Yo la arreglaré. Yo la arreglaré. Soy la estrella de un pequeño programa nocturno de un canal por cable. No seré tratado como un cualquiera. ¿Por qué rehacen esto? No, 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 no.